Cuando te subes a un burro Cuando te meten un susto Cuando te sale el chuki Cuando te asustas por la tormenta El niño vivillo Cuando tu papá se llama Johnny ¿Cómo se llama tu papá? Johnny Ay, qué lindo nombre Johnny, lo conocí Cuando te ayudan con la tarea Entonces le digo a Alex que él que habría cambiado Y le digo, ¿por qué no que el príncipe se volviera sireno? Y me dijo No digas p***madas, Mary Jane Cuando practicas la sonrisa Ella y su mamá estuvieron practicando como podría sonreír En las fotos de su fieste jaja Cuando ponen tu canción Cuando tu hermana te regaña Pop, mi hermana me ve haciendo en baile de TikTok No las debes de hacer así Es un baile de TikTok Las pompas solo es para hacer del baño No para que las muevas Es lo único que te ven los hombres Y tú moviendo las niggas ¿Qué tiene de mal? ¿Qué tiene? Eso no se debe ser Tú tampoco tienes que bailar Yo no tengo muchas niggas Es que tienes muchas niggas Y por eso se te tambalean Es verdad, no te rías Es de chiste Cuando tu papá te lleva al fútbol Mira pues Si te meten dos minutos o veinte ¿Qué le vas a poner? Huevos No te oigo Huevos ¿En dónde me pongo? En la media Él te dijo en la media ¿Al lado de dónde? En la media Sí, atrás de Ricardito La niña regañona Deja de grabar Y ponete la zapatilla Que me hace pasar vergüenza Cuando pides pizza A escondidas ¿Compraste pizza? No ¿Vaya regaló? Pues te comés la ensalada Ay, pa' aquí Imitaciones chingonas Mira Coca-Cola 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 La hermana TikToker Tiremos el carro Y vamos a tirar a la basura ¿Y la basura soy yo? Claro El morro chismoso Hay un bebé en esta casa Que es bien chismoso La niña Spider-Man Cuando te secas Las manos Cuando molestas a tu sobrino El menú Dos minutos después El niño beliquín Cuando te hacen un corte Para los que se preguntan Si se puede hacer un mule En cabello lacio Pero demasiado lacio Del que no se puede ni peinar Pues vamos a ver Si se puede hoy Esta vez no lo voy a cortar yo Lo voy a cortar mi buen compa El Kikin Barber Así que vamos a ver Cómo queda Y así fue como quedó el corte Claro que si se puede Se puede hacer un mule Con cabello lacio Pues Yendo con alguien que sepa Y qué mejor que el Kikin Barber Ale Ya salí Ya salí Cuando te dejan con tu tío ¿Y cómo eres con los bebés? Pues Cuidado con ese Por pasar aquí El niño desmadroso El niño señor No wey Si te acabo de decir Cármate Ponte a ver la rola mejor Pero está lleno de pelos wey ¿Qué te llama esta cosilla? El micrófono ¿Ando lleno de pelos o qué? Los ando quitando O traías en la cara En la cabeza wey Está bien fresquito el cepillo ¿Este? Si ¿A poco se te hace fresco el cepillo? Este es un tiktok ¿Si? Si ¿Me vas a hacer uno o qué? Al rato que agarres morritas de ahí Ah Vas a ver Ya salí del Kikin Si vas a estudiar la primaria o no Si te gusta la escuela No ¿No dijiste a tu mamá que no te gusta la escuela? Si ¿Y qué te quieres ser de grande? Ordeñador de vacas Ordeñador de vacas Racita hemos llegado al final de este video El Sebas le atropelló un carro hace rato Entonces no pudo venir Nada más se crea racita ¿Qué pasa? Razas Esperemos les haya gustado mucho el videazo Así es No olviden seguirnos en nuestro Instagram Vayan a seguirnos ahí Ahí le estamos contestando a todos Mándenos mensajito Saludos Pídanos Las Maldivas Desde Europa Desde Asia Desde donde sea raza Mándenos sus videos Porque todos si los subimos Razona Mándelos Hemos estado escogiendo esta semana Muchos videos de los que ustedes nos mandan Así que Mándelos ahí al Insta O a donde caiga En nuestras redes sociales Y como ya saben Razona Pórtense bien Y pa Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN